computación. Lo que vamos a ver hoy día, chicos, es cómo tú poder descargar tu tarea tú mismo, tu alumno de tercer grado, cómo aprender a descargar tu tarea y cómo subir tu tarea en la plataforma. Vuelvo a comentar cómo descargar tu tarea de la plataforma y cómo subir tu tarea y cómo es lo que tú tienes que ver una vez que has subido tu tarea. Cómo verificas, profesor, que se ha subido correctamente. Eso te voy a enseñar aquí en este momento. Entonces vamos a iniciar con nuestra sesión número tres. A ver, un ratito, por favor. Antes que me olvide. Chicos, no se olviden, por favor, que la tarea de razonamiento matemático, que es la tarea de sucesiones alfanuméricas, ya. Va a estar habilitada la tarea hasta el día viernes primero de abril, hasta las seis de la tarde, ya. Hasta este viernes puedes enviar tu tarea de razonamiento matemático, sesión número tres. No bien. Continuando con el curso de computación, de cómputo, vamos a ver hoy día también la sesión tres. También la sesión tres, que tiene como título. El tema de hoy día se llama tareas. Ya. Tareas, sí, o tarea. Ya. Vamos a explicar un poquito esta opción de tarea que tú estás observando aquí abajito, ¿no? Acá. ¿No? ¿Sí? ¿De acuerdo? Muy bien. La clase pasada te expliqué qué encontrábamos en la opción material de estudio. También te expliqué lo que encontrabas en material de clase. Y también te expliqué lo que había en temario. Ya. Atentos, por favor. Atentos. No me estén enviando, por favor, cositas en el chat. ¿Ya? Listo. Profesor, ¿qué hay en la opción tarea de mi plataforma? Por ejemplo, estamos ahorita en el curso de computación y yo quiero descargar mi tarea de esta sesión. ¿En qué sesión estamos, chicos? ¿En qué sesión estamos? Tres. En la sesión tres. Entonces, cuando yo vaya a la opción tarea del curso de computación, vaya a la opción tarea, voy a bajar en la parte inferior, acá voy a encontrar el título de la tarea. Yo tengo que contar aquí, sesión cero tres, título, tarea, primer bimestre. Esto me está indicando que estoy en la tarea correcta, que es la sesión tres, que tiene como título, tarea. ¿Ya? Una vez que yo esté allí, profesor, tengo que descargar esa tarea. ¿Cómo lo descargo? Le doy clic en el título de la tarea. Le doy clic allí. Si yo le doy clic al título de la tarea de la sesión tres, ¿qué te va a aparecer? Te va a aparecer esta nueva ventana. Aquí, chicos, en esta nueva ventana, tú vas a poder observar varios datos importantes de tu tarea. Presta atención, por favor. ¿Qué vas a encontrar? Vas a encontrar el título de tu sesión, sesión cero tres, título de la tarea, primer bimestre. Pero también vas a encontrar la fecha y hora de entrega de tu tarea. Chicos, esta fecha y hora es máximo. Si tú te pasas un minuto de esa fecha y hora, va a salir aquí en mi plataforma, entregado fuera de tiempo. Y te va a disminuir tu nota. Tienes que darte cuenta esta fecha y hora. ¿Hasta cuándo y hasta qué hora está permitido enviar tu tarea? ¿De acuerdo? Si tú bajas la mirada, aquí vas a encontrar unas letras azules con un lápiz. ¿Qué indica eso? Que aquí está el archivo de tu tarea. Aquí está el archivo de tu tarea. ¿Qué haces para descargarlo? Le debes dar clic para acceder a tu tarea. Le das clic a estas letras azules. Si tú le das clic, automáticamente tu tarea va a empezar a descargar como lo ves aquí. Si tienes computadora en la parte inferior izquierda, acá abajito, vas a poder encontrar tu tarea. Ya descargada. Solamente tendrías que darle clic y se va a abrir tu tarea. ¿De acuerdo? ¿Sí? Profesor, y si yo lo he descargado de mi celular, también los mismos pasos. Lo va a descargar en tu celular. ¿Ya? ¿Sí? Y tú lo puedes resolver, lo puedes imprimir, no hay ningún problema. ¿Ya? Muy bien. Profe, ya descargué mi tarea, ya lo he impreso, ya le he tomado foto. ¿Cómo lo puedo subir? ¿Cómo subo mi tarea? ¿A dónde me voy? Vuelves a tu aula virtual, seleccionas tu curso de computación. Vas a la opción tarea. Vas al título de tu tarea. La tarea es sesión 3. Le das clic y cuando le des clic a tu sección tarea, ¿qué vas a observar? Vas a observar este cuadrito que dice seleccionar archivo. ¿Qué tienes que seleccionar allí? Tu tarea ya resuelta. No me vayas a enviar la tarea vacía, porque ahí sí te pongo mala nota. No te vayas a olvidar, por favor. Seleccionas el archivo de tu tarea. Puedes seleccionar un archivo en imagen, en Word, en PDF, lo que tú quieras enviar. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces tú seleccionas, buscas tu archivo, tu imagen y lo envías. Profesor, una pregunta. ¿Cómo yo sé que se ha enviado correctamente mi tarea, profesor? Cuando tú has enviado tu tarea, vas a presionar el botón enviar. Acá está, en el medio dice enviar, de color verde. Cuando pones enviar, te debe aparecer así, miren. En el lado derecho, en la opción estado, aquí en estado, debe decir enviada para revisión. Quiere decir que tu tarea se ha enviado correctamente. Quiere decir que tu tarea se ha enviado correctamente. Y en nota, te debe aparecer esperando calificación. Entonces, cuando yo entre a mi plataforma y entre a la sesión número 3, entre la opción tarea y vea entregas, voy a corregir tu tarea. Y si ya te corrijo tu tarea, ¿cómo tú lo vas a poder visualizar? Así, observen. Cuando ya te he corregido tu tarea, tú vas a ver ahí. Estado enviado para revisión. Nota 18 o 20. Comentario del profesor. Felicidades. Muy buen trabajo. ¿De acuerdo? Eso es lo que tú vas a ver. ¿Ya? ¿Sí, chicos? ¿De acuerdo? A ver, vamos a simular, vamos a simular una, un ingreso a una tarea. Vamos a ver. Pero den atención, por favor, chicos, porque esto es importante para que envíes tu tarea, ojo, ¿ah? ¿Ya? A ver, acá estoy en una plataforma de una de sus compañeras de SEPRE2. ¿Ya? A ver, voy a bajar a mi curso de computación. Estoy en mi aula virtual, en mi curso de computación. Le doy clic en la letra que se pone azules. Ahí le doy clic. Y abre mi curso de computación. Acá veo varias opciones. Yo voy a ir a la opción tarea. ¿Ya? Y acá están las tareas que yo he enviado o que el profesor ya me ha habilitado. A ver, voy a verificar mi primera sesión. La sesión uno que era en torno a la plataforma. A ver, voy a ver la tarea, profesor. Mira, profesor, mi amiga Camila ya envió su tarea. Acá dice, éxito, has entregado esta tarea correctamente. ¿Qué ha puesto el profesor? Le ha calificado nota 18 y le ha puesto comentario. Muy bien con la tarea. Solo trata de hacerlo más claro. A ver, profesor, a la sesión número 2. El profesor le habrá corregido. A ver, vamos a ver. Profesor, todavía no lo ha enviado. Miren, chicos. La alumna todavía no ha enviado. Profesor, ¿cómo sé que todavía no ha enviado? ¿Qué dice aquí estado? No ha entregado. Entonces, ¿qué debe hacer la alumna? Debe descargar primero su tarea que está aquí. Acá está su tarea en las letras azules. Debe hacerle clic, descargar su tarea, realizarla. Y una vez que lo realiza, debe poner aquí, seleccionar archivo de tarea. Acá. ¿Qué hace la alumna? Cuando la alumna le dé clic aquí, le va a aparecer una ventana. Y debe buscar su tarea como archivo. Una vez subido, debe presionar el botón que dice enviar tareas. ¿De acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Sí, chicos? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene una pregunta cómo enviar tareas? ¿Alguien tiene alguna? Dime, Maricielo. ¿Alguna pregunta, hijita? No, profesor. Listo. Entonces, chicos, por favor, no te olvides, no te olvides cómo tú vas a enviar tu tarea. Primero, recuerda que tienes que descargar tu tarea. La descargas en la opción tareas de cada curso que tú desees. Una vez que lo has descargado, tienes que subir en el botón seleccionar archivo. Primero, subes tu tarea. Una vez que has subido, tienes que verificar al lado derecho inferior. Estado enviado para revisión. Chicos, una recomendación para todos. Solamente se sube una sola vez tu tarea. Por favor, no me subas una, dos, tres veces. No. No. Solamente se sube una sola vez tu tarea. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿De acuerdo, profesor? Listo, chicos. ¿Ya? A ver, vamos a habilitar de una vez tu tarea de la sesión tres. A ver, observen todos aquí. ¿Ya? Todos me observan aquí. Esta es mi plataforma, chicos. Plataforma del profesor, del docente. Observe. Yo voy a ir al tercero de primaria. Voy a ir al curso de computación. Voy a ir a tareas. Voy a ir a la tarea de la sesión tres, que también titula tareas. Voy a darle clic. Y a mí me va a parecer así, porque yo soy el profesor. Voy a ir a editar. Y voy a editar esta tarea para que lo envíes máximo hasta el viernes primero de abril, hasta las seis de la tarde. Voy a poner publicar tarea y voy a poner actualizar. Listo. La tarea ya está publicada en tu plataforma. Si tú quieres visualizar, ahí está publicado, color verde, ya está publicado. A ver, observen, chicos, quienes han enviado la sesión dos. Miren, miren, quién ha enviado nada más. Ha enviado Nicole y Reina las tareas de la sesión dos. Ellas dos nada más me han enviado su tarea. Chicos, no olviden de enviar su tarea. Aquí a mí me indica si han enviado a tiempo o no han enviado a tiempo. ¿Qué dice aquí? A tiempo. Quiere decir que Nicole y Reina han enviado su tarea dentro del horario que se le ha indicado a ustedes. ¿De acuerdo? Yo como profesor voy a colocar aquí su nota y voy a colocar un pequeño comentario de cómo han hecho su tarea. ¿De acuerdo? ¿Sí, chicos? Listo. No se olviden de enviar, por favor, sus tareas. Es importante que tú lo envíes. ¿Ya? ¿Muy bien? Muy bien, chicos. ¿Alguien desea preguntar algo? Profesor, vas a calificar la nota. ¿Cómo, hijita? ¿No te escuché? Profesor, vas a calificar la tarea de computación. Sí, sí, ahorita, hijita, ahorita voy a, ahorita voy a, de la sesión número dos, ahorita voy a calificar, hijita, tú, las tareas de los chicos que han enviado. Por favor. Ok. Envíen, por favor, sus tareitas. No se vayan a olvidar, ¿ya? Olvíen, envíen, por favor, sus tareitas. ¿Ya? Muy bien, muy bien, reina. Muy bien, ahora calificamos tu tareita, ¿ya? Muy bien, chicos. ¿Alguien desea preguntar algo adicional? A ver, ¿alguna duda, alguna inquietud, algún comentario, alguien que desea comentar algo? ¿No? ¿Seguros? ¿Tienen hambre? ¿No tienen hambre? A ver. Sí. ¿Qué van a almorzar? Cuéntenme, ¿qué van a almorzar? Antójenme. A ver, cuéntenme. No, arroz con pescado frito. Uy, qué rico, arroz con pescado frito. ¿Quién va a comer lentejas hoy día? A ver, cuéntenme. Una lenteja con su arrocito y su pescado, su pollo frito. A ver, Samuel, ¿qué vas a almorzar hoy día, amigo? Su pollito a la brasa. Ah, su pollito a la brasa. Están contentos, con razón, Jean-Pierre y Samuel. Están contentos ahí. Maricielo, cuéntame, hijita, ¿qué vas a almorzar hoy día? Cuéntame. Todavía no está el almuerzo, creo, Maricielo. Cuéntame. Arroz con pollo. Uy, qué rico, arroz con pollo. Nicole, ¿qué vas a almorzar? A Nicole ya se fue a almorzar, chico. Ya, mira, su cámara está apagada ya de Nicole. Nicole ya está almorzando ya. Ya va por el segundo plato. Nicole. Cuéntame, ¿qué vas a almorzar, hija? ¿O qué estás almorzando ya? Todavía no estoy almorzando. ¿Cómo? Todavía no estoy almorzando. Ay, ¿a qué vas a almorzar entonces, hijita? No sé qué están preparando. Ya, ¿y qué pasó con tu camarita, hijita? ¿Por qué me apagaste tu camarita, Nicole? ¿Qué estarás haciendo, Nicole? No, no, pero aquí estoy. Ya. Camarita, camarita prendida, pues, hijita. ¿Ya? Bueno, chicos, entonces vayamos a almorzar. Uno va a almorzar su arroz con pescado frito, otro su pollo de la brasa, otro su arroz con pollo. Mi amigo, Nicole, no sabe todavía qué va a almorzar. Yo tampoco no sé qué voy a almorzar. Veremos qué almorzar. Creo que lentejas. Uy, también qué rico, lentejitas. Bueno, chicos, nos vemos. Cuídense. Un abrazo. Pórtense bien. Hagan sus tareas. ¡Nos vemos! ¡Chau!